Javier Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, feliz año. Feliz Navidad y feliz año, porque yo creo que no nos habíamos visto estos días, me parece a mí, ¿no? Creo que no, creo que no. No, no, creo que no. Estos días que yo no estuve. Exacto, exacto, todo junto, todo junto. Yo no sé, Javier, ¿tú eres de pedir muchas cosas estos días o no? Bueno. O de recibir, que llegue lo que llegue, ¿no? Contra el vicio de no recibir, la virtud de pedir, ¿no? También, exacto, exacto. Sí, bueno, siempre pides algo y luego te llega lo que buenamente se considera, ¿no? Pero sí, hay que aprovechar y mantener el espíritu de estas fechas siempre. Claro, tú mantienes un poco el espíritu ese de niño, ¿no? Un poquito la emoción para saber, bueno, si los reyes o los ayudantes han acertado un poco o no. Sí, sí, en estas fechas y en todas. Yo creo que si algo no debemos hacer como adultos y cuando vamos ganándole años a la vida es perder la esencia del niño, ¿no? De, bueno, pues de mantener la ilusión, de que no te envuelvan los miedos, de ese tipo de virtudes que se tienen cuando eres niño y que, bueno, es complicado mantenerlas conforme vas cumpliendo años. Claro, claro. Yo creo que siempre, fíjate, yo siempre decía que tendríamos que mantener un poco la visión del mundo con ojos de niño. No, no siempre, ¿no? Pero en cierta forma sí. Y te explico el porqué. Yo recuerdo que este programa, cuando empezaba hace ya unas cuantas temporadas, teníamos una sección que se llamaba El porqué de las cosas, en la que nos preguntábamos cosas. No nosotros, ¿eh? Nuestros oyentes. Tan sencillas podríamos pensar como por qué la nieve es blanca o por qué el cielo es azul. Fíjate qué cosa más sencilla, ¿no? Y nos sorprendíamos siempre con las respuestas. Yo creo que a veces, no sé si coincides conmigo, en que no deberíamos perder esa capacidad por sorprendernos, ¿no? En el día a día, con las cosas que tenemos alrededor. No darlas tanto por hecho, ¿no? Claro, yo creo que, ¿no? Estoy contigo. De hecho, había un programa, no sé si en Televisión Española o en qué cadena, hace ya muchos años. Imagino que sería en la pública, porque igual era anterior a las privadas, que era un juego de niños, ¿no? Que eran niños reflexionando sobre... Hombre, los gallifantes, para no recordarnos. Sobre, bueno, pues asuntos cotidianos para el mundo adulto, pero que ellos le daban una visión distinta. Y llevándolo un poco a nuestro terreno, o a mi terreno, mejor dicho, bueno, siempre, por ejemplo, cuando doy las charlas, las conferencias, o cuando alguien me ve por la calle, normalmente, si eres un niño, lo expresas y lo manifiestas, ¿no? La gente le sorprende el que no tengas brazos y el que tengas una pierna más corta que otra. Y eso al adulto le incomoda y al propio niño le dice que, bueno, que no hay que sorprenderse, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sorprenderse, igual que nos sorprende a todos, seamos adultos o no, porque es algo que no es habitual. Igual que a mí me sorprende cuando veo a cualquier otra persona que no es como la mayoría. Y, bueno, lo bueno que tiene el niño es que se lo sorprende, se lo explica, te hace tres o cuatro preguntas muy directas, pero que... Porque los niños no se muerden la lengua muchas veces, ¿eh? ¿No tienen pudor a la hora de preguntar? No, para nada, pero te hacen esas tres o cuatro preguntas, que yo creo que nos hacemos todos porque son totalmente humanas, se las respondes y ya te aceptan como uno más, ¿no? Siempre te van a ver cómo eres, pero van a ver más allá de cómo eres. Y, sin embargo, los adultos nos autocensuramos en parte, queremos que no se nos note esa sorpresa o esa impresión que nos genera, y, sin embargo, nos cuesta mucho más doblar la esquina de luego de cierta naturalidad o de aceptación, ¿no? Entonces, en ese sentido también yo creo que hay que recuperar un poco la naturalidad y los ojos de los niños. Claro que sí. Oye, Javier, vamos a hacer balance un poquito, si te parece, porque acabamos de dejar el 2018 atrás y tú no has parado, tú hay que decirlo. ¿Qué balance tú haces del año 2018? Bueno, ha sido un año positivo, reduciendo a lo profesional, en lo personal también, ¿no? Pero en lo profesional ha sido un año de bastante intensidad con nuestra conferencia, con De los Pies a la Cabeza. Hemos inaugurado un ciclo en el ámbito social, gracias al patrocinio de una empresa que se llama Eurofund. Hemos conseguido dar una quincena de charlas en el ámbito social. Desde abril de 2018 hemos ido a la cárcel de Ezora un par de veces, al reformatorio Juslibol, a los centros sociales de Mancala y San Antonio, hemos ido al Colegio Público de Alcañiz, hemos estado en Madrid con la Fundación RISE, que atiende a personas sin hogar. Estoy dejando alguna, pero bueno, un repaso así un poco a huela pluma. Y luego se tuvo un mes de agosto bastante intenso con nuestra visita a Uruguay y Argentina, donde vimos ahí casi diez charlas entre los dos países. Estuvimos también en la cantera de River Plate, el club que ganó la Copa Libertadores en diciembre, con Poncio, ex jugador del Zaragoza, como capitán. Y bueno, pues también algunas charlas en empresas, un par de eventos, uno en Madrid y otro en Ávila, que hemos presentado también de la mano de la asociación y de su marca. Bueno, las conferencias son un poco las acciones que terminamos dándose un poco la punta del iceberg de todo. Hay muchísimo trabajo detrás y subterráneo de cada una. Pero bueno, al final es un iceberg de 26, 27 puntas. No está mal el año. No está nada mal. Hombre, y vamos a recordar que además un día estuvimos hablando de ello, que tú apareciste como uno de los conferenciantes más activos, de más renombre, o que más opinión habían generado, por decirlo de algún modo, en nuestro país. Sí, bueno, el foco estaba puesto en la conferencia. La conferencia fue elegida entre las 100 mejores de España. Sí que tiene cierto mérito porque de los 100 conferenciantes que hay, o sea, del conferenciante que hay detrás de cada una de las 100 conferencias, bueno, pues había gente de mucho renombre, de mucha trascendencia internacional, ¿no? Entonces, en este caso, la conferencia no la impulsaba el conferenciante, ¿no? Si estaba ahí es porque en sí misma tenía o tiene cierto valor y se está empezando a considerar. Y la verdad es que, a título personal, como persona que la da y que la imparte, bueno, pues muy contento porque te das cuenta de que, conferencia a conferencia, yo creo que ya estaremos en torno a las 140-150 después de varios años. Bueno, un amplio porcentaje, el que lo recibe, independientemente de quién sea, de cómo sea su vida, de cuáles sean sus circunstancias, la entiende como propia, se identifica con el mensaje y de alguna manera le alimenta y le ayuda en su vida, que es de lo que se trata, ¿no? Claro. Oye, Javier, fíjate todo lo que hemos repasado desde el año 2018, con viajes fuera, ¿no?, a Uruguay, a Argentina, nos hablas del River Plate, que también, fíjate, casualmente, ¿no?, con todo lo que se ha hablado de él en las últimas semanas. ¿Qué viene en el 2019 por delante? ¿Qué ves en ese calendario, en vista? Bueno, nosotros somos como los entrenadores del partido a partido, ¿no? Pues vamos ni siquiera semana a semana, vamos casi día a día. Sí que le queremos dar continuidad al ciclo social. Creemos que es algo que nos legitima y nos obliga el hecho de ser una asociación. Por lo menos la mitad de las acciones y de las charlas tienen que ser en ese ámbito. Tenemos ya una decena o más cerradas para el primer trimestre o cuatrimestre de 2019. Seguramente haremos también alguna incursión internacional y queremos seguir dándole vuelo a un contenido que estrenamos este año, en junio, en Madrid, que es un evento multiconferencia que hemos reunido a una veintena de ponentes para, pues, en distintos ámbitos donde consideren y nos quieran contratar, ofrecer un producto que sea más allá de la conferencia nuestra propiamente dicha de los pies a la cabeza y que venga acompañada con dos, tres, cuatro conferencias de gente de, bueno, de muy diversos ámbitos, perfiles, pero todas ellas yo creo que imperdibles. Y esto sería en Madrid, ¿nos dices? Esto fue en Madrid, en junio, el mes de junio, estuvimos con Antonio Pampliega. ¿Y para 2019? Para 2019 queremos repetir y, bueno, darle cierto vuelo, ¿no? Que en vez de uno, pues, por lo menos sean dos. Bueno, pues, lo que da de sí la vida de Javier Hernández. Yo creo que hay quien pensaría. La vida es corta pero ancha. Según para quién, ¿no? Como todo lo haría. Cabe bastante, sí. Claro. Yo recuerdo cuando hablábamos las primeras veces contigo y decías, bueno, pues, quizás alguien que naciese en su día como yo llevaría una vida menos intensa que la que yo llevo, ¿no? Pero al fin y al cabo uno elige la vida que quiere llevar, ¿no? Independientemente de los condicionantes que tenga. Claro, todos estamos rodeados de circunstancias. A unos se nos ven más, a otros menos. Pero al final las circunstancias tienen que ocupar el papel justo o el porcentaje exacto, ¿no? No puede ser que nos terminen envolviendo y reduciendo. Sino que siempre tú tienes que, bueno, pues, ser el escritor de tu propia biografía, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y en cuanto a la asociación, por cierto, que la has citado también, ¿qué cabe esperar o qué pedís para 2019 desde los pies a la cabeza? Bueno, el seguir incorporando complicidades, incorporando compañías, que seamos cada vez más y si puede ser. Y, bueno, tratar sobre todo de cuidar y de que se sientan contentos quienes están ya con nosotros, ¿no? En febrero haremos un acto para ellos. Intentamos hacer uno a principios de año y otro a finales. El de finales de año es una acción. Normalmente suele ser una charla que viene financiada por todos los socios de la asociación, por cada una de las cuotas anuales, que no es mucho, pero ayuda y nos permite hacer este tipo de acciones, acciones del socio, les llamamos. Pues 2019, y lo seguiremos contando con Javier Hernández, conferenciante motivacional, que me gusta a mí esto de motivacional. Bueno. Bueno, es la etiqueta que te pusió, Javier, ¿eh? Sí, sí, entre otras. Entre otras. Y una de las 100 conferencias, insistimos, que lo contamos en 2018, además, que se eligieron también como con esa mayor carga, ¿no? Importante. Javier, que te intentaremos seguir, te intentaremos, digo yo, en 2019, porque ya te digo que lo tuyo es un no parar, hijo. Feliz 2019. Igualmente, dejaremos por el camino para que no nos perdáis. Para que podamos seguirte. Un abrazo. Javier, da gusto escucharte.